En la entrada principal del distrito, donde hemos podido observar que está una garita y estamos girando la cámara para visualizar los carros que ingresan. Esta es la entrada principal de nuestro distrito y desde aquí vamos a visualizar lógicamente quienes ingresan, quienes salen y tenemos lógicamente los vehículos saliendo. Luego tenemos la garita de control. ¿Qué están haciendo en los puntos estratégicos? Exacto, tenemos la entrada principal que está en la mano izquierda. Tenemos una cámara que está visualizando la línea principal y también aquí abajito está la manito. Ese es el fronteer de la municipalidad. No se ve la municipalidad, está la bandera arriba, pero al costado está la iglesia. Al frente está la municipalidad. Esa misma cámara gira la avenida principal hacia el colegio, la avenida Camino de Iboa. La persona que va a estar aquí no tiene un radio de comunicación. Gracias, alcalde. De 10 minutos, por favor. De 10 minutos. Si ve alguna sospecha, él se comunica inmediatamente a través de la radio. Si en realidad nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para implementar este plan estratégico, porque ese estratégico va a marcar la diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, es importante el aporte de la empresa privada. Necesitamos trabajar de la mano autoridades, población, empresa privada. Para lo cual hemos dado, estamos donando uniformes para el servicio de SEL en Asgol, la implementación. Los uniformes han sido donados por la empresa Agrocaza, desde la botas hasta la gorra. Bueno, en todo caso, ¿qué le diría usted a las demás empresas privadas que necesitan también de aportar en cuanto a la seguridad, en este caso, en la región única? De apoyar estas iniciativas de las municipalidades que van a traer beneficio en la seguridad ciudadana de los vecinos, y también de las empresas privadas, ya que estamos ubicados en diferentes distritos, como el caso de Borcaza, que somos vecinos del Pueblo Nuevo, de Pachacute y de Santiago, para lo cual estamos contribuyendo, porque es parte también para nosotros de trabajar coordinadamente para mejorar la seguridad en nuestra comunidad. Porque todos estamos involucrados en el tema de la seguridad, hay un problema de inseguridad que aqueja a todo el país, y por lo tanto, como autoridades, como empresarios y como vecinos del Distrito Pueblo Nuevo, que hoy gobernamos, nos corresponde velar por la seguridad de nuestros propios vecinos. Por eso, es importante la unión, el esfuerzo que hagamos todos para poder contrarrestar el tema de la inseguridad que hay en nuestra comunidad. Por eso, es vital, importante y clave la persona que va a estar sentada aquí, en este centro de monitoreo, visualizando las cámaras. Para que, ante cualquier acto sospechoso, inmediatamente comunique a la policía, que va a estar trabajando en la mano con el sereno, y pueda intervinir antes de que... Yo estoy seguro que, con el personal que estamos evaluando, donde yo no estoy interviniendo, donde se está buscando un perfil, de un sereno que esté a la altura, en la circunstancia, evaluado por nuestro amigo Nel Bravo, que tiene la experiencia necesaria. Yo estoy seguro que nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el lugar donde estamos nosotros, como autoridades, vamos a exigir resultados, y estoy seguro que quienes salgan evaluados, capacitados, y contratados para llevar a cabo este servicio, lo van a hacer con la eficiencia del caso, la eficacia del caso que requiere, y que nosotros vamos a exigir así.